¡Suscríbete! Sí, por favor, sí, voluntariamente, sí, por favor. Mire, jefe, lo que están diciendo es que hayan bloqueado. Es que mire, pe, nosotros no queremos que les instalen esto acá porque tenemos un dispositivo de seguridad bien definido y aquí lo que van a hacer es bloquear nuestra labor policial y van a detencionar la circulación de personas. ¡Su nombre, por favor! Por favor. ¡Su nombre! Identifíquese. Yo estaba bloqueando a las personas. Disculpe, le pregunté su nombre. ¿Ustedes son los que están bloqueando? No, pero sí, nos está mandando una gran reta. ¿A qué le tienen miedo? Nosotros le estamos dejando que las personas tengan miedo. ¿No tenemos más gente también? Ya está amenazando. Ya está amenazando. ¿Por qué nos está amenazando? ¿Dónde está? ¿Dónde está su placa? No se identifica. No se quiere identificar. Eso no es un rico asentado. Pero usted dice que no se va a retirar. Acuérdense lo que digo. Que no se va a retirar. Ustedes tienen ocupado dos cuadras. Sí, claro. Ustedes tienen ocupado más. La ley también nos faculta a nosotros. Los responsables de ver a todos los policiales. Es que nosotros no estamos haciendo desorden pública. Llámeme a los desordenados. Llámeme a todos los pilas de arriba. Llámeme a todos los pilas de arriba. Llámeme a los demás. ¡Chálleme a los demás! ¡Chálleme a los pilas! ¿Nos puede confirmar cuántos agentes de la PNC hay alrededor del Congreso? Ah, tenemos más de mil policiales. ¿Inseguridad contra qué? ¿Cuál es la preocupación de parte de la PNC? Bueno, mire, la función de la Policía Nacional Civil es velar por el orden público. Y en este caso, pues, estamos garantizando que la manipulación será vencida. Pero el Estado cruyendo el paso operacional, ya que se está saliendo de los pasos. Ustedes no están bloqueando el paso. ¡Las calles están públicas! Pero mire, aquí pasan muchas personas también. El sector comercial se está quejando y se está bloqueando todo esto. ¡Ustedes están quejando ustedes! Ustedes ayer se entregó una petición de parte de los... ¡Solo vino a hablar y no se identificó! ¿Identificación? 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 ¿No de la gente? ¿Eres, jefe? ¿Ustedes son los primeros que se pusieron? ¡Eres, por favor! ¡Igual no se trata! ¡No discutíquese, por favor! ¿Y las rejas que están ahí? ¿Ey, las rejas que están ahí, qué son? Ustedes son los que están tapando. ¿Y las rejas? ¿No están dejando pasar automóviles ni nada? ¿Y las rejas? ¿Y las rejas que están ahí? ¿Cuál es su nombre? Sí, jefe, mire. Le entendemos. Pero díganos ustedes. Entonces, nosotros voluntariamente les pudimos... ¿Ustedes sí tienen que estar tapando todo? Porque ustedes están cubriendo a las ratas, a los que están allá. Entonces, los goleos detenidos. ¿No hay miedo? ¡Las calles están públicas! ¡No es el rejeje! Es el rejeje! Vamos a hablar con ellos. Vamos a conversar. ¡Las calles se refieren! ¡Es que mire! ¡Es que mire! ¡Es que mire! ¡Es que mire! ¡No la represión! ¡Ey! y nos dicen y quitamos algo, vamos a usarlo rápido. Señor, la verdad es que desde ahora ocho días, allá nos dijeron que damos una hora, y la verdad es que ya la damos ocho días y nadie va a dar esta hora. Usted se dio cuenta de nada, de parte de la locura. Lo que nosotros queremos es que ellos vengan a escuchar. Muchas formas de exigir. No, no, no. Pero no lo hacen, no nos escuchan, no nos escuchan. Y una de las formas para exigir y el arreglo de esta conformidad que hay, yo pienso que tiene que ser a través de su jefe, que es el ministro de Gobernación, si realmente quiere ver una población en paz. Tendría que ser también el ministro de Gobernación el que tendría que actuar y exigir a los congresistas para que reciban a la comisión de la población. Porque hay un legajo de documentos en el cual ya están hechas, pero únicamente lo que nos falta es a que el congreso recibe la comisión para que conozcan ya los puntos plasmados en documentos. Y si ahorita, en 15 minutos, la comisión lo reciben allá, nosotros de aquí, pues nos vamos, nos vamos inmediatamente. Entonces yo creo que razón tenemos nosotros y razón tenemos ustedes. Nosotros estamos manifestando pacíficamente. Nosotros también. Nos estamos iniciando, no estamos haciendo nada. Aquí estamos pacíficamente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Igual es el vehículo. Aquí entra, ahí, señor, aquí entra vehículos. Aquí no entra vehículo. Aquí están los señores que digan, nosotros hemos, nosotros hemos intervenido para que la ser para que ellos nos dejan pasar. han pasado personas que vengan los derechos humanos tanto como yo tanto como nosotros ustedes también tienen 15 minutos ¿quién es el representante de ustedes? ¡todo el pueblo manda! ¡todo este pueblo que ve acá son los jefes, son los que nos paga nuestros impuestos se paga a usted y a todos esos que están acá atrás ¿quién es el jefe de ustedes? ¿quién es el jefe? la ley prohíbe que las magistraciones sean fuera de establecidas no hay nada fuera de lo establecido ¡no hay nada fuera de lo establecido! ¡no hay nada fuera de lo establecido! ¡no hay nada fuera de lo establecido! ¡señores! ¡las calles son públicas! ¡no hay nada fuera de lo establecido! ¡no hay nada fuera de lo establecido! ¡Ni un paso atrás! 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 ¡Ni un paso atrás!